Esto es mundial, demasiado bello, el que esté interesado puede venir, claro, tiene que tener un poquito de plata, esto es carito por aquí. ¿Qué te pareció el viaje? ¿Qué te pareció el viaje? Qué espectacular, me encanta esta naturaleza, divino, aire puro. Pero tú se parte de tu peloncito, seguro. No. Ay, rata. No, tío, ahora toca el agua y no vamos a ver si te vas a morir. Está bien. Mira, hay señas, porque ahí no se está hablando. Aquí está Jesús y Leo. Hola, Jesús. Chucho. Hola, Miguel, Leo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás a faltar la tía? 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 Mira, vamos a ver, me voy a meter. ¿Ah? Me voy a meter de una vez. Mira, aquí es la tía, acá está bien, es un desastre. No se quede aquí, si va a hacer una bala. Mira, mira, el bala, el pico es más. No hago yo con el pico. Vamos, ni balón ni nada. Mira, para dónde vas, volchame. ¿Qué? Sí, aquí mismo. ¿Ahí? ¿Qué está diciendo aquí? No, 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 no. Ahí. Yo creo que ahí, o allá. Sí, tía. Mira, viste que no podíamos estar aquí. Sí, bueno, pero no sé, como no conocía esto, me daba cosas. Sí. Sí, mira, con nosotros separamos más. Mira, en varjeimate de las Estaduras, mira, poquito deアour, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video